Hoy por hoy el deporte para algunos exgobernadores es correr. La mayoría de los corredores no llegan a la meta que ellos buscaban. Un cuarto frío y con ventanas de barrote se convierte en sus vestidores. Los ejemplos han sido cada vez más frecuentes y basta solo recordar cuántos exgobernadores están hoy en prisión. Algunos de ellos son Javier Duarte, Roberto Borges, El Bronco, Jarrington y próximamente García Cabeza de Vaca. Este último personaje abanderado de un partido, El Pan, que en su tiempo cometió muchos y diferentes errores desde guerras contra el narcotráfico fallidas, hasta políticas alimentarias que no tuvieron ningún fin. En esta columna siempre mencionaremos las cosas como son. No creemos que un titular de un medio de comunicación hoy merece distorsionar la realidad en la que vivimos. Todo lo que busca el presidente es reactivar la economía. Y pese a los embates globales de la situación actual, hoy el peso está fortalecido y sigue siendo una moneda fuerte de una economía en crecimiento. Aquí debemos de distinguir el valor del crecimiento como país y el otro la disminución de la pobreza. Porque hoy muchas familias mexicanas pueden comer gracias a nuestro mandatario. Muchos jóvenes pueden estudiar gracias a nuestro querido presidente. Vimos en la mañana la renuncia de Tatiana Clujer, en donde la razón fue el agotamiento del trabajo que se le encomendó, en donde sus resultados no fueron para nada los esperados y no estuvieron a la altura de la relación entre México y Estados Unidos. ¿Cuántos temas debe de resolver día a día nuestro jefe del Ejecutivo Federal? Y ¿Cuántos problemas ha resuelto nuestro presidente? La administración se ha fortalecido en formas más prácticas para aumentar el desarrollo y el crecimiento. Seguramente van a seguir los cambios dentro del gabinete, que tendrán la ardua tarea de cerrar las cuentas del sexenio y dejarla lista para la continuidad del proyecto. Las áreas prioritarias son muchas, pero principalmente seguir erradicando la pobreza. El pueblo mexicano cada vez es más conocedor de política, sabe que es un estado complejo y lleno de retos. Dentro de las distorsiones de las noticias nacionales y los lamentables hechos aislados en algunos lugares, muchos opositores le apuestan a perder y sonríen con todos los problemas que puedan presentarse, pero siguen existiendo áreas que siguen creciendo. Hay que resolver problemas, es cierto, pero México se perfila como uno de los mayores centros turísticos del mundo y los millones de visitantes que llegan a nuestro país lo reflejan. Nuestro mandatario busca un país más justo. Larga vida a nuestro amado presidente.